Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Ramalir, todo para el instalador y ron diplomático. Bienvenidos a una nueva edición de Cicerone. Es un placer reencontrarnos una vez más. ¿Cómo estás padre? Mucho viaje. La verdad que muchísimo Europa, Caribe, ahora vamos a Islas Griegas. La verdad que impresionante, Franco. Así es, comenzamos entonces el programa con el primer informe desde Aruba, de la mano de Vacaciones Inolvidables con Macromercado. Bienvenidos a Aruba, amigos. Estamos disfrutando de un viaje formidable con Vacaciones Inolvidables de Macromercado. Un grupo humano, formidable, ganadores de justamente este sorteo 2018 que nos está permitiendo compartir un circuito muy atractivo. Hemos comenzado en Panamá y hemos recorrido buena parte de esta región del Caribe y las Antillas Menores, en este caso en Aruba, para compartir con ustedes el próximo informe. Amigos, estamos en Orangestad. Es la capital de Aruba, esta paradisíaca isla de origen holandés que es actualmente territorio de los Países Bajos. La ciudad está repleta de mercados y edificios coloridos y coloniales, arquitectura holandesa. La calidad de las playas, las aguas cristalinas, como pueden observar, son un verdadero paraíso para realizar snorkel y buceo. En este caso, estamos en Palm Beach. Estamos frente al Hotel Río, uno de los lugares más bonitos, a mi juicio, que tiene esta magnífica isla de Aruba. Bueno amigos, seguimos en Aruba, en este caso, con Marta y con Héctor, que son ganadores de vacaciones inolvidables de Macromercado y realmente inolvidables, ¿no? Sí, la verdad que sí. La pasamos muy bien. ¿Te esperabas todo esto? No, no lo esperaba, no. No soñé nunca con venir a estos lugares. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Las playas. Las playas son hermosas. Y estamos acostumbrados a ir a Piriápolis, cuchilla alta, pero como esto... Definitivamente es distinto. Es distinto, aparte del trato de la gente, muy bien. Y te guían para todos lados y bien, espectacular. Y tenemos dos guías súper. Patricia y Diego nos han tratado excelentes. Bueno, la idea es que, de alguna manera, ustedes también tengan la experiencia de lo que son nuestros viajes acompañados. Porque si bien este es un viaje distinto, porque no es los programados específicamente para grupos acompañados, nosotros lo manejamos de la misma manera, porque Macro es nuestro principal cliente desde hace muchos años, amigos de la familia, y ellos realmente lo que pretenden en este viaje es que ustedes cumplan un sueño. Y ese es el objetivo. Esto no es un sorteo de un viaje. Esto es cumplir un sueño a partir de Macro Mercado. Sí, la verdad que sí. ¿Lo logró? Sí, lo logró, sí. La verdad que sí. Estamos re bien. Espectacular. Bueno, Gabriela es otra de las ganadoras de Vacaciones Inolvidables. ¿Y qué experiencia está llevando hasta ahora? Inolvidable, inolvidable. La verdad que gracias a Macro Mercado conocí un lugar, y muchos lugares estoy conociendo, que nunca imaginé que iba a conocer. ¿Qué fue lo que más te gustó de este viaje? La atención, el cuidado, el respeto, todo eso que... el compañerismo, el grupo que se armó, todo muy lindo. ¿El barco te gustó? El barco es lo mejor que hay. Le recomiendo a todos los que puedan hacer un día un viaje en crucero, que lo hagan, porque es para toda la vida el recuerdo. Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes les quiero hacer una recomendación. Si usted está por reformar su baño o cocina, venga a Ramalir. Estamos en Miguelete 18.30. Miguelete entre Arenal Grande y República. Aquí los instaladores saben desde hace muchos años que tienen todo lo que necesitan, pero usted también lo va a encontrar y a un precio realmente ventajoso. Nos vamos a la tanda y ya continuamos con más Cicerón.